Para fundir el chocolate con la mantequilla podemos hacerlo al baño María o en el microondas. Aquí al baño María nos va a quedar perfecto, ¿no? Sí. Y a mí al baño María me gusta porque así lo vamos viendo y sobre todo para gente que igual no está muy acostumbrada, ponemos así. Tendiendo el fuego. Un poquito de calor abajo. Simplemente nos hace falta un poquito de tiempo. Ya veis que la mantequilla ya empieza, el chocolate le cuesta un poquito más, pero esto enseguida está. En 4 o 5 minutos esto se ha fundido. Enseguida. Bueno, entonces vamos a dejar que hierva la nata y que se funda el chocolate. Eso es. Y luego vamos a estar a que la nata se tempe. Perfecto. Vaya aroma que tiene este chocolate. Lo tenía antes, pero ahora al haberlo fundido... Al fundir más. Qué color, qué textura. Buenísima. Muy buena. Ya ves, ligerito. Mezcla la nata una vez hervida y templada. Ya vas a ver como ahora parece que se te hace como un bloque. No os asustéis. Le seguís dando suavemente. Y va a coger todo este vaso de nata. Ya la nata la tengo templada. Luego importante, a la hora de añadir el coñac, si quieres que tenga buen sabor a coñac y quieres echarle poquito, lo tienes en el frigorífico. Si el coñac está frío, coge más aroma. El chorrito. El brandy. Ahí. Muy bien. Bueno, pues ahora, lo que vamos a tener que hacer es esperar 24 horas o así a que repose. Ah. O lo metemos al frigorífico y hasta que se enfríe. Bueno, pues ahora, sin más, lo que vamos a hacer va a ser coger así con la cuchara porciones. Podemos manipular así con la mano un poquito, dar un poquito de forma e ir dejándolas ahí. Ahí es dejándolas en el cacao. Eso, ya sabes que lo de trufa viene porque tiene forma de trufa, o sea, que no sean muy regulares. Qué fácil, Eva, hemos hecho estas trufas. Fáciles, sí. Sí, y qué buenas están, porque hemos estado probando mientras íbamos envolviéndolas, probando, y es una locura de rico esto. Sí.